San Marcos Sierras, el pueblo hippie que enamora con su serenidad y encanto, se convierte en el protagonista de hoy en Descubre Argentina. Este rincón de ensueño se encuentra en la provincia de Córdoba, al noreste, a unos 700 metros sobre el nivel del mar. La población, que supera los 5.000 habitantes entre el casco y la zona rural, alberga alrededor de 3.000 residentes en el pueblo propiamente dicho. San Marcos, tierra de naturaleza, amor y paz. Una amplia plaza es testigo de los cambios y sonidos de este pequeño pero cautivador lugar. Inicialmente, este encantador paraje atrajo a argentinos cansados de la rutina de las grandes ciudades, buscando un cambio radical en sus vidas. Bautizado como, la capital de la miel, San Marcos Sierras fue invadido por nuevos habitantes que, poco a poco, introdujeron sus códigos, vestimenta y filosofía de vida. Hoy, San Marcos es el resultado de esta fusión. Un lugar único donde se respiran sensaciones y sentimientos difíciles de encontrar en otros lugares. Sus calles de piedra y tierra invitan a pasear durante horas. A medida que cae la luz, velas y bombillas iluminan cada rincón, creando un ambiente mágico. La música de guitarras y armónicas resuena mientras las estrellas aparecen. Los habitantes y turistas llenan bares, cafés y restaurantes hasta altas horas de la madrugada. Durante el día, San Marcos Sierras ofrece diversas actividades, desde cabalgatas y trekking hasta parapente en los alrededores. Los ríos invitan a la pesca de truchas y a refrescantes excursiones. Muchos visitan el Museo Hippie, promocionado como, el primer museo hippie del mundo. Sin embargo, las artesanías, únicas y elaboradas a mano en cada rincón de la ciudad, son verdaderas protagonistas. Un arroyo marca el límite natural de la ciudad, mientras las sierras controlan los vientos ocasionales. San Marcos Sierras es ideal para descansar, y los visitantes intentan prolongar su estadía en este bello lugar. Sea o no hippie, la armonía entre el entorno y su gente es evidente y vale la pena disfrutarla. Los jesuitas dejaron una profunda huella en la provincia de Córdoba durante más de 100 años. Establecieron relaciones positivas con los indígenas y crearon un sistema cultural, religioso y económico único en América Hispana. La UNESCO ha reconocido la importancia de esta experiencia, incluyendo el Camino de las Estancias Jesuíticas y la Manzana Jesuítica en la Lista de Patrimonio de la Humanidad. El Camino de las Estancias Jesuíticas ofrece un itinerario turístico-cultural para descubrir la importancia de estos lugares históricos. Las estancias, como Carolla, Jesús María, Santa Catalina, Altagracia, La Candelaria y San Ignacio, eran establecimientos rurales productivos que contribuyeron al desarrollo económico de la provincia. San Marcos Sierras cuenta con una extensa flora y fauna, incluyendo algarrobos, quebrachos, moyes, aguariballes y una fragancia embriagadora de hierbas medicinales. La fauna es igualmente diversa, con aves como Siete Colores, bolleros y zorros, entre otros. ¿Cómo llegar a este paraíso? Desde Buenos Aires, toma la Ruta 9 hasta Córdoba Capital, luego sigue por la Ruta E53, Camino del Cuadrado, y finalmente toma la Ruta 38 hasta la Avenida Cacique Tulian, que te llevará al corazón de San Marcos Sierras. Espero que les haya gustado el paseo y los invitamos a participar por viajes y estadías por todas las provincias de nuestro país. Para eso debes seguirnos en Instagram y estar atento. Nos encontramos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!